Los representantes del Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto Nacional Electoral denunciaron amenazas por parte del crimen organizado contra varios de sus candidatos. Así lo dejaron de manifiesto durante el desarrollo de la sesión ordinaria del órgano electoral federal. Al demandar a las autoridades se incremente la seguridad en Michoacán para salvaguardar la integridad física de los aspirantes y permitir el libre voto de la ciudadanía. Marcela Casillas, representante del PT ante el INE, manifestó que tiene diagnosticado varios focos rojos de alerta máxima por la inseguridad que priva en la zona y reveló que los candidatos rojiamarillos de Guiramba, Angamacutiro, Cuitseo, Nocupétaro, Puroándiro, se reservó el nombre de un ayuntamiento más debido a que evidenció la situación, que es de extrema gravedad y consideró que su declaración podría incrementar el riesgo de un atentado contra la vida del aspirante. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.